Es que aquí, en estas serranías donde a veces se le olvida a los políticos voltear y ver que aquí existen mexicanos que también tenemos derecho a los servicios, se les olvida. Nuestro presidente municipal, Humberto Navarro de Alba, que si lo vemos, es una verdadera dama, como dicen en política, el apapachador, el que le sonría a todos, el amigo de los niños con eso que dice que es parte de una caricatura que circula en película. Es pues un personaje, un dandy, pero que en la realidad, solo con decirte de que ya voy a iniciar las obras, nos ha llevado un año y medio. Nosotros fuimos muy claros cuando apoyamos su candidatura. Nosotros fuimos muy claros y lo hicimos que firmar ante notario público que a toda esta zona le iba a dar todo el sistema de agua potable y el drenaje fundamentales. No solo eso íbamos a gestionar para esta zona, pero eran demandas prioritarias. Y que sabíamos que no costaba un millón de pesos, sino que costaban varios millones de pesos. Él, después de analizar, después de consultar a sus asesores, firmó ante notario público que iba a meter el drenaje y el agua potable. Y seguramente, si me está oyendo o quien le vaya a decir lo que estoy diciendo, pero hasta ahorita, y esperemos que siempre, antorcha no tiene precio y por eso le puede hablar a la cara a cualquier funcionario y decirle sus cosas, porque nosotros no nos... Diputada Marisela Serrano, después de haber escuchado el discurso que emitió, ¿se da por terminada cualquier relación, cualquier nexo con el Ayuntamiento de Ixtapaluca? No, no, no. Simplemente estamos luchando por lo que nos corresponde. Son obras y servicios. Las cuestiones políticas, tú no puedes agarrar enemigos así, ni mucho menos. Simple y sencillamente el presidente municipal tiene que cumplirnos y nos tiene que cumplir el recurso que se ha destinado para estas obras que se realizarán en esta colonia, ¿de dónde surgirá? El presidente municipal, desde el año pasado, con el apoyo de nosotros y el diputado de nosotros, Miguel Ángel Cacique, y el diputado Fernando Fernández, que también se sumó a esta demanda, lograron que la Cámara de Diputados local se le autorice crédito por 150 millones de pesos, de los cuales no todos son para esta obra, obviamente. Pero una parte considerable son para estas obras. Ese aprobación fue en el 2010. Ya tiene el trámite, ya tiene el recurso del presidente municipal. La pregunta es por qué no lo ejerce. Bueno, es un problema nacional. No creo que sea solamente en el Estado de México. El problema es que ahorita todo el mundo van a quererlo cargar al Estado de México. Es un problema de la mala política nacional, del gobierno federal. No es atribuible, desde mi punto de vista, ninguna cuestión municipal ni estatal, porque sale de sus límites. El problema de la inseguridad en México, de la violencia en México, es algo que está provocando acción nacional, que está provocando Felipe Calderón y que nos tiene como si estuviéramos en guerra. Entonces, los femicidios simplemente es una cuestión de género y no es porque yo los menosprecio, sino que es parte de la misma dinámica de pobreza en que nos tienen, de la baja de salarios, de vivir en colonias de este tipo, que obviamente se generan muchas deformaciones del ser humano y una de esas es la agresión contra las mujeres. Entonces, van enmarcadas en la descomposición social. Si tuviéramos mayor cultura, si hubiera mayor oportunidad para los jóvenes, si hubiera mejores salarios, si hubiera mayor educación, no tendría por qué revelarse el instinto animal del ser humano y, por lo tanto, atacar a las mujeres, sino que, al contrario, habría toda la valoración necesaria a la mujer. Ya tiene algunos años que aparece eso. Nosotros siempre hemos denunciado de que hay gente que es, pues, digamos, es de dudosa su reputación política y se esconde en las filas a veces hasta del mismo partido o de cualquier otro, ¿no? Porque no solamente es de uno. Y aquí la familia Toledano, pues, de menos siempre ha sido vista como algo de cuidado. Yo elementos que tenga para decir son delincuentes o no son delincuentes, no los tengo de manera contundente. Lo que sí puedo decir es que en política siempre se han conducido como golpeadores. Y que si ahora están buscados o no, bueno, pues, le toca a la policía. Yo no voy a hacer su trabajo de ellos. Simplemente digo, pues, si los quisieran agarrar, ya los hubiesen agarrados. Porque ahora con el GPE y con todos los avances tecnológicos casi saben hasta qué comemos diario. Los que quisieran que supieran qué comemos diario.